Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, un segundito que me voy a acercar más al micro Vale, aquí estamos Pues muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Esta vez de Captain Shubhas Array of the... of Nuke Champion Que siempre digo of the Nuke Champion Bueno, como podéis ver esto no es el PC Es básicamente la Switch Bueno, tenía que probar la capturadora para ver que tal funciona para dentro de una semana que sale el videojuego Y no se me ocurrió mejor cosa que entrar en la tienda de la Nintendo Switch Y ver que cositas hay de Shubhas por aquí Así que vamos a ver cositas bastante interesantes Y unos datos sobre los DLCs muy curiosos Vale, vamos a ir al buscador Y vamos a buscar aquí, vamos a meter pues la T Y ya tengo aquí el Shubhas Listo, perfecto Vamos, carga muy bien En la tienda de la Switch actualmente hay 20 artículos En total creo que son 21 los que debería de haber Pero todavía el 21 pues no ha salido Pero bueno, aún así vamos a hablar aquí de cuáles y demás Yo lo voy a enseñar aquí en la Switch Pero esto se aplicaría igual a lo que es tema PC y a lo que es tema Play 4 Porque al ser el mismo contenido pues básicamente va a ser lo mismo Lo único que va a variar son los precios y el peso del contenido Lo primero que vamos a analizar es el propio juego El Captain Tsubasa, Rise of Noob Champion Que como vemos pues cuesta 60€ Sale el 28€ que ya sabíamos Y si lo compras o luego de comprarlo Canjeas aquí el código del juego Pues te dan 300 puntos para la tienda esta de Nintendo ¿Qué más cositas decir? Pues lo que hay que decir es que cuando compras el juego Si lo compras antes del 29 del 9 ¿Vale? Antes de esa fecha Después no, antes Pues te dan la bonificación por compra anticipada Que básicamente la bonificación por compra anticipada son Como se dice 5 uniformes Y una Bueno, 5 uniformes, un balón Te cambia el aspecto del balón Y también te dan una celebración cuando metes gol Los uniformes, el balón y la celebración la vamos a ver después Este contenido te lo dan gratuitamente Si compras el juego antes del 29 del 9 El juego normal sirve No hace falta comprar el lote este grande Aparte de eso pues el juego se puede jugar de 1 a 4 personas Se ocupa 13 GB Y se puede jugar tanto en la televisión Como en la Switch portable Ya sea en la Lite esa O Lite como se pronuncie O en la Switch normal Que la llevas contigo, portable Se puede jugar O puedes jugar con Los Nunchakus O creo que se llaman así, ¿no? Bueno, con Aj Creo que era No Nunchaku es lo de la Wii Bueno, con los controles Quitados de la consola Es que ahora no me sale el nombre, por Dios Igual son Nunchakus también Aunque eso creo que era lo de la Wii Bueno A lo que vamos Ocupa 13,3 GB De 1 a 4 personas Se puede jugar Dependiendo del modo Y una cosa muy importante Es que para guardar los datos De manera O sea, para guardarlos en la nube O para jugar online Pues necesitas el Nintendo Switch Online Si no tienes el Nintendo Switch Online Los Joy-Con Eso Si no tienes el Nintendo Switch Online Pues no vas a poder ni guardar los datos en la nube Ni vas a poder jugar online ¿Qué es guardar los datos en la nube? Pues básicamente es Que tú los guardas en En un sitio asociado a tu cuenta de Nintendo Y así si tú vas a otra consola Ya sea con el juego en físico o en digital Tú vas a otra consola Metes ahí tu cuenta de Nintendo Y te descargas los datos Y así pues puedes jugar Seguir jugando en otra consola Con tus datos Con tu partida que ya tenías Si no los guardas en la nube Pues para jugar en otra consola Que no sea la tuya La principal Pues tienes que llevar los datos en una microSD Y eso Vale Tampoco hay mucho más que decir de esto Vamos a seguir bajando Y ahora vamos a hablar sobre los 9 DLCs Que tienen un dato muy curioso Que no me había fijado hasta ahora No sé si estaba anunciado Si no estaba anunciado O si lo había anunciado de otra manera Pero yo no me fijé hasta ahora Básicamente los DLCs Según las fechas actuales Los datos actuales que hay Los 9 personajes del DLC No se van a poder jugar Cuando salga el juego Me explico Si vemos aquí Pone lanzamiento previsto Y los 3 primeros DLCs El lanzamiento previsto Es para final de año Literalmente Para el 31 del 12 del 2020 Y luego los otros 6 DLCs El 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Están programados para el final del 2021 Lo que es lo mismo Un año y 4 meses A ver No nos alarmemos No nos alarmemos Porque puede ser que se conserven estas fechas Pero lo más seguro es que no Estas fechas que ponen así Y a finales de año Suelen ser cuando no saben Cuando van a sacar el contenido ¿Vale? Entonces al no saber Cuando van a tener disponible el contenido Pues te ponen el último día del año Porque así pues tienen margen de maniobra Entonces han puesto estos 3 Que van a querer sacar este año El 1, 2 y 3 Y el 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Pues seguramente los quiera sacar el año que viene Estos son fechas provisionales Lo que digo Son conjeturas Ellos no han dicho nada Respecto a esto Tampoco han dicho que personajes son Ni nada Pero bueno Que sepamos El dato importante es que sepamos Que nada más comprar el videojuego Ya sea con el DLC o sin DLC Pues no van a venir los personajes para descargar Habrá que esperar Un poco Y seguramente pues para jugarlos todos Habrá que esperar hasta el año que viene Yo hablo según los datos que hay ahora puestos ¿Vale? No Que el día de mañana los cambian Y se pueden nada más con la compra Pues oye Pues perfecto Yo hablo de lo que pone aquí Ahora vamos a hablar de La versión deluxe Que es el mismo juego que la versión normal Pero te ha añadido Pues Dos uniformes ¿Vale? Estos dos uniformes Solo puedes conseguirlos Comprando La versión deluxe O el pack de DLCs Que lo veremos luego Trae los nueve DLCs Los personajes Que vas a tener acceso a ellos Pues cuando se desbloqueen Y luego pues si lo compras Antes del mes Antes del 29 del 9 Pues te dan la bonificación Por compra anticipada Esto cuesta pues 80 euros Te da 400 puntos en la tienda No pone el tamaño necesario Porque bueno Será el juego Más Eso Vale Bueno Ya no se ni hablar Básicamente es el tamaño del juego Más lo que ocupen los DLCs Que Supongo que no lo saben O no quieren decir Cuanto ocupan Así que bueno No han puesto un tamaño Necesario Todavía Y por lo demás Pues nada Necesitas el Nintendo Switch Online Y ya estaría Vamos a seguir bajando Y vamos a ver esta cosa Que es muy interesante Que yo no lo había visto antes Como he dicho Si tú compras el juego Antes del 29 del 9 Te dan 5 uniformes Un balón Que está aquí Y una celebración Pero si tú Quieres O sea Si tú compras el juego Pues ponte que lo compras en diciembre Que ya no tienes la bonificación Por compra anticipada Igualmente Tú vas a poder conseguir Todo este contenido Pagando 3 euros Hay un lote Que te da La bonificación Esta Bueno la bonificación Lo que te daba gratis El juego Si lo comprabas Antes de un mes De la salida Pues esto Tú lo puedes conseguir Después Pagando 3 euros Y aquí es donde Vamos a analizar Pues las cosas que trae Trae la equipación Del Shutezu Que como podéis ver Es bastante pobre Por lo menos para mí Un pantalón negro Una camiseta blanca Y ya estaría Y las botas negras Con unas líneas blancas No me parece la gran cosa Pero bueno Está ahí Si compras ahora el juego Son gratis Así que tampoco importa mucho Luego pagando los 3 euros Pues bueno Ahí ya sí que importa Porque son puros cosméticos Luego está la del Maywa Que la del Maywa Me gusta bastante La del portero Ahí con los pantalones Y la camiseta esa amarilla Me gusta bastante La de equipo Bueno Es la negra Con el nombre del Maywa Ahí En el pecho Y ya estaría Tampoco hay mucho más Y aquí lo curioso De esta Es que te dan un balón Un aspecto para el balón Que es el balón De desafío De Chubasa A Wakabayashi No sé si recordáis El anime O el manga O algún videojuego Que Cuando empezaran Vale Cuando Chubasa vino Llegó a A la ciudad de Nankacho Y quiso desafiar A Wakabayashi Lo que hizo fue Coger un balón de fútbol Normal y corriente De estos blancos y negros Y escribió en él Con rotulador Algo Que no me acuerdo Que escribió Y ese balón Escrito ahí Con rotulador Que escribió Chubasa Se lo envió A Wakabayashi Y básicamente Ese es el balón Del desafío Porque es como Desafío Chubasa A Wakabayashi Con un balón Dibujado ahí Con rotulador Escrito con rotulador Y ese balón Es el que os van a dar aquí Ahí Me he pasado Me he pasado Me he pasado Perdonadme Ah no hemos visto Bueno Vamos a verlo después Luego aquí tenemos Una celebración De gol Básicamente Cuando metes un gol Pues tu personaje Lo celebra Y es una celebración Acrobática No sé exactamente Qué es eso Supongo que dará Una vuelta Una voltereta O algo así Y ya está Y también te cambia La perspectiva De la cámara Aquí dice que te la ponen En primera persona O sea Primera persona No perdón Primer plano Pero no sé exactamente Cómo es eso Supongo que te la acercarán O algo así No lo entiendo mucho Y aquí pues ya entramos En equipaciones Más guapas Como puede ser La de Japón Del Japón Junior La típica O sea Blanco con azul A mí me gusta Es simple Pero me gusta Luego tenemos Este que es muy guapo La verdad Me encanta bastante Y pagaría los 3 euros Solo por él Yo El Open Sky Uniform Que básicamente Tanto las botas Como el balón Como todo Simulan como una especie De lluvia de estrellas Que está preciosa Me encanta el balón El pentágono ahí azul Con Con una estrella Iluminándose como en el medio Está guapetón Las botas también Azul Con Se va como O sea Empieza en un azul más claro Y se va cerrando Hacia un negro O un azul oscuro del todo Con puntitos Como con estrellas Está muy guapo Lo que decae un poco Son los pantalones Pero bueno A mí me gusta Luego tenemos Este que me parece Bastante pobre Que es El uniforme Del halcón O del águila O algo así Hawk No sé exactamente Ahora qué es Pero bueno Pero bueno Hawk Uniform Que te da un balón Unas botas Y la ropa Me parece bastante pobre Todo El balón es bastante Siempre Y tampoco me gustan Los colores A mí personalmente Así que bueno La camiseta A lo mejor Se salvo un poco No lo sé Debería de verla en juego Porque no se aprecia Del todo Es negra Pero aparece Como unas líneas Azules en ella Que no sé por dónde irán O a lo mejor Eso es simplemente Un efecto de la imagen Que puede ser No sé Pero me parece Bastante pobre Pues todo esto Es lo que te da La compra anticipada O El pack este De compra anticipada Que tú lo puedes Comprar después Una de las cosas Que no dije Muy mal Por mi parte Es que en el pack De los DLCs O sea Tú cuando compras La versión deluxe O compras luego Que va a salir un pack Con los nueve DLCs Vale Que a ver Cada DLC cuesta 3 euros Si los compras por separado Te serían unos 30 euros Y no tendrías Los dos uniformes Si lo compras Con el DLC Pues te sale A 20 euros Porque es la diferencia Da igual A la plataforma Que hagas La diferencia Entre el juego normal Y la versión deluxe Son 20 euros Basicamente Ya te ahorras 10 euros Comprándolo todo junto Y luego Va a salir un pack Que van a ser Los nueve DLCs Más Los dos uniformes Vale Que costará Unos 27 euros Tengo entendido Habrá que ver Cuando salga el precio Pero creo que eran Eso Unos 27 O algo así Que sigue siendo Más caro Que comprarlo Que comprarlo Ahora Con la expansión Pero bueno Y los dos uniformes Que traen Que estos no los habíamos mirado Es El New Champion Uniform Que está guapo Está bastante guapo Me gustan las botas Y me gustan los pantalones O sea Me gusta el uniforme en sí Pero lo malo Que le veo yo Es ese que Se capta en su base Ahí en el pecho Puesto Me tira un poco Para atrás Pero bueno Este es el uniforme Y el balón Que trae Y luego el otro es Que también trae balón Pero aquí no tengo Imagen del balón O supuestamente Trae balón Es el V Jump Uniform Me parece bastante cutre La verdad Es negro Con unas manchitas blancas Pero bueno Me parece cutre No me gusta mucho Pero oye Puede ver aquí Puede haber alguien A quien le guste Así que ahí está V Jump Para quien no lo sepa Es una revista japonesa Que colabora con Captain Tsubasa Es donde salen Pues varios tomos Del manga De Captain Tsubasa Donde sale información De Captain Tsubasa Etcétera Y básicamente Pues esta sería Toda la información La información es Que el juego Si lo compras Antes del 29 del 9 Te trae Esa bonificación Anticipada Bueno Por compra anticipada Ya compras La versión normal O compras La versión deluxe Y si no lo compras Ahora Y lo compras Pues después Pues puedes comprar Igualmente Esa bonificación Por 3 euros Ya no es gratuita Tienes que pagar 3 euros Pero aún así Puedes comprar Los uniformes Y todo lo que da Luego están Los DLCs Que no se van a poder Jugar nada más Salga el videojuego De momento Al menos De momento Vale Al parecer Tres Tienen pensado Sacarlos este año Y los otros 6 tienen pensado Sacarlos el año Que viene A lo mejor Sacan uno Por mes Porque estamos A 8 Vale Entonces el mes Que viene Va a ser 9 O sea Al final de este mes Y puedes sacar Uno el mes 9 Otro el 10 O a lo mejor El 9 no sacan nada Y sacan el 10 11 y 12 O algo así O sea Pueden ir sacando Uno cada mes Más o menos Un DLC Cada mes Pues no tengo Mucho más que decir Espero que os haya gustado Bueno Si tengo una cosa Recordaros eso Que si no compráis Los DLCs ahora O sea Si no compráis El pack este De expansión Pues no compráis Los DLCs por separado Y esperar A ver Que personajes salen Porque a lo mejor Solo os interesa Un personaje Oye Y esperar también A que salga El pack Que es un pack Donde van a entrar Los 9 personajes Más los dos uniformes Que te dan gratis Que son puras estéticas Pero ahí están Bueno Y ahora si que si Con esto y un bizcocho Pues me despido de ustedes Ya sabéis Darle a like Compartidlo Suscribiros Dejar lo que queráis Todo lo que queráis Abajo En los comentarios Y espero pues Haber traído Algo de información Útil Para vosotros Para bueno No se Para que exactamente Pero que os sea útil Que os aclare alguna duda O lo que sea Y ya queda pues Menos Ya quedan 8 días Para que salga el juego Que aquí estaremos Pues ahora si que si Me despido de ustedes Hasta el próximo video Que no se ni cuando Será Ni de que será Ya 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 Gracias por ver el video.